La elaboración del Pacto Fiscal se efectuará en cinco etapas que no tendrá plazos fatales. El trabajo en estos espacios estará orientado a la lucha contra la pobreza. Este miércoles asistieron a la primera reunión más de 24 autoridades. El objetivo principal del Pacto Fiscal es poder reducir la pobreza del pacto, poder alcanzar las metas que señala la Agenda 20-25. El ministro de Gobierno, Hugo Moldis, afirmó que le corresponde a la Asamblea Legislativa debatir una ley de investigación de fortunas tras conocerse un informe internacional que sostiene que 26 clientes de un banco suizo tienen relación con Bolivia. Se pueda saber quiénes son los titulares de estas cuentas que existen no solo en Suiza, seguramente existen en otras partes del mundo en los llamados paraísos fiscales. La Cámara de Diputados aprobó una resolución camaral en homenaje a los caídos en las jornadas del 11 y 12 de febrero del 2003. La acción legislativa pide a la Fiscalía del Estado acelerar la extradición de Gonzalo Sánchez de Lozada y sus colaboradores. La Fiscalía de la Zona Sur emitió un mandamiento de aprehensión contra el exfiscal Humberto Quispe investigado por una denuncia de robo de joyas, cuyo monto casi llega a los 300 mil dólares. El denunciado no se presentó a declarar en dos oportunidades. No se ha presentado y correspondiente lo que tenía que hacer el fiscal era emitir un mandamiento de aprehensión. Las familias afectadas por el deslizamiento en la zona Ventilla comenzaron a evacuar sus pertenencias tras el deslizamiento producido la madrugada del martes. Los damnificados piden la colaboración de la alcaldía para encontrar una nueva vivienda. Actualmente son cobijados en una iglesia de la zona. El gobierno argentino a través de la Cancillería ratifica el seguimiento a la muerte del fiscal Nisman y la probable relación que este personaje tenía con el gobierno norteamericano. Nosotros siempre ratificamos nuestra condición de país soberano y en este contexto como miembro de Naciones Unidas. ¡Gracias!